Nos tendieron una trampa. ¡Impacto inminente! ¡Impacto inminente! ¿Quieren destruir los generadores para desactivar el láser? ¡No se lo permitan! ¡Se vieron! ¡No ayuda a otra! ¡Se atacan! ¡No! 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 Nuevas unidades enemigas en el campo de batalla. Gato a destruir. ¡Estoy perdido! Pronto conseguiré una gran victoria. No dejen que destruyan los generadores. ¡Gracias! No dejen que destruyan los generadores. ¡Gracias! ¡Gracias! No dejen que destruyan los generadores. ¡Soy perdido! No dejen a destruir. ¡Gracias! Le están disparando a mi nave. Destruyeron la mayor parte de los generadores. Los necesitamos para mantener el láser operativo. Atacando a los enemigos. Sigan reduciendo sus números. Elimínenlos. Otra victoria para la primera orden. Elimínenlos.